... Adorada María Josefa, los días y las horas pasan y las oímos como golpes de campana trágica que se esparcen sobre este peñasco de la ciudad de la militar, engrandecida con un puñado de patriotas que tienen su plazo contado y su decisión de pelear sin desmayos en el combate, para no defraudar al Perú. ¡Comando! ¡Ser soldado del sur no es cuestión de vanidad! El uniforme que he visto me hace recordar el compromiso que tengo con mi patria de ir donde me envíen, luchar donde se luche, vencer donde se besa y morir donde se muera. El comando está conformado por 14 guerrilleros, bajo las órdenes de Néstor Serpa Cartolini, uno de los líderes del Movimiento Revolucionario de Bacamar. ¡Suscríbete al canal! 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 Si ellos pensaron que nos iban a engañar firmando los acuerdos de paz, si no los respetan, bueno, que se atentan a las consecuencias. Y ustedes, ustedes que van adelante, ustedes que son dentro de todo el ejército, que tienen experiencia de combate, quiero que ahora sí les muestren cuánto vale un soldado de frente para allá. ¡Suscríbete al canal! Cuando yo pedí apoyo de fuego, yo lo único que decía que soy Neptuno decía que cumpla la misión, ¿sí? Y que el apoyo vendrá después. Entonces, eran unos minutos de confusión. El dispositivo se dañó y entramos, estaba en teoscuro y aclaraba, logré entrar a base B, el primer bautizo de fuego. En base B llegó Jaime Maya, a cabo, nos dejaron, ¿por qué nos dejaron? No, nos dejamos, ¿qué pasa? Nos están masacrando, nos están atacando. Perdimos, perdimos base A, se me murió, se me murió, me hizo, me hizo rocer a mis manos, ¿cómo? ¿Cómo están? Y entramos a base B. Y al regresar a ver las costas, se nos venían encima, el dispositivo estaba dañado. Estaban disparándose a nosotros, porque no teníamos mucho, mucha vegetación en que ocultarnos. Era todo, toda quemarropa, todo muy directo. Es que, y todo muy rápido, y de que el fuego empezó a caernos a medio de la cintura, con el pecho en piedra, y eran muy disparados por todo el lado. Y había un ruido muy, muy, muy especial, o sea, era una explosión muy grande. Después de 10, 12 días, vimos que eran los famosos RPG, que hoy los tenemos nosotros. Y el RPG causa un ruido muy, se les era muy explotada por todo el lado. Y yo regresaba a ver, y mis hombres disparaban, entonces yo estaba metido dentro del círculo. Todos tuvimos miedo, todos lloramos, pero hay que saber superarlo, ¿no? Ellos se sabían todo nuestro dispositivo. Nunca reclames nada, para que no crean que mi deber tuvo precio. Francisco Oroñez Gracias por ver el video.